Soy una persona demasiado inquieta, me gustan los retos, me fascina la calistenia, la verdad es que ha sido algo maravilloso, soy un broker, mi oficina es mi celular y mi computadora, y moverme y moverme y moverme, y nada más la atracción de clientes. Estudié cinematografía, esa es mi pasión realmente, afortunadamente si he tenido la oportunidad de producir largometrajes, tuve un programa de televisión, cada que puedo en algún viaje pues me llevo mi cámara y empiezo a tomar fotos, intento recrear lo que tengo en la cabeza y plasmarlo, suelo reunirme con mis amigos para jugar fútbol. Después por la noche nos vamos a cenar, soy una persona que siempre va por más, alguien que le gusta emprender, y bueno, ese es el motor de mi vida.